Les queremos compartir que el día de ayer suspendimos al restaurante Rosa Negra ubicado en la colonia Polanco por rebasar los niveles de ruido permitidos en la Ciudad de México. Durante cinco meses, es decir, de mayo a septiembre, establecimos una comunicación directa y constante con este establecimiento mercantil con el fin de informarle que estaba rebasando los decibeles permitidos por la normatividad y exhortarlo en diversas ocasiones a que estableciera y adoptara medidas de insonorización permanentes para su negocio. A lo largo de estos cinco meses, la única medida que adoptó fue retirar las bocinas que se encontraban en la terraza, es decir, en el exterior del establecimiento mercantil y nunca presentó medidas permanentes de insonorización. Es por eso que el día de ayer suspendimos este establecimiento mercantil y la única forma en que vamos a levantar estos sellos es que presente medidas de insonorización y de mitigación permanentes que garanticen que van a cumplir con los decibeles que permiten la normatividad en la Ciudad de México. Les vamos a seguir informando de este caso.